Un día los pobres se clavó tras la faena del barbeí Comenzaron a beber y al cabo de unos cuantos tragos Subió la idea de hacer Un rumbo Y aunque eso era ilegal Por si venían a llorar A todos iban a apoyar Sin medida y inicio Pero que poco importaba Si la vida no era nada Siendo negro encadenado Sin esperanza de nada Lo único que lo salvaba Era la música que llevaba dentro de su corazón Y así fue que comenzó Así empezó el son Como un culo Como una tumba y en el bateo Así empezó el son Los esclavos formaron el rumbo Así empezó el son Pero dijo el mayoral Así empezó el son Y allí la rupa tuvo que acabar Así empezó el son Volcán grego centrado no lo salte Así empezó el son Volcán grego centrado no lo salte Así empezó el son Volcán grego centrado no lo salte Y así empezó el son Y así empezó el son Y así empezó el son Me lo salte Para mí solo tu amor Para mí solo tu amor Para mí solo tu amor